Si se puede rastrear una causa para todo efecto, entonces toda causa es a su vez de efecto de otra causa. El aspirante se consultará cuál es la causa de su existencia y cuál es la causa de la causa y cuál es la causa de la causa de la causa. Un entramado interminable hasta llegar a la fuente, la causa sin causa, el todo. El hermetismo enseña que el universo es una creación fraguada en la mente del todo. Pero qué es el todo? Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. No me interesa convencer de cosa alguna, mucho menos engendrar creyentes en algún dogma. Solo espero que se reciba con mente abierta esta información basada en enseñanzas herméticas. El todo es la concepción más elevada de conciencia, la fuente, aquello innombrable. Algunos le llaman Dios. Lamentablemente, el término ha sido tergiversado por muchos. Varios ocultistas le llaman el uno o el todo. Platón le llamó el uno. Otros lo definen como demiurgo o cosmo creator. El todo es un término hermético comprensivo para denominar aquello que es innombrable. El todo es mente viviente infinita. El ocultismo es contrario a los acercamientos teológicos que buscan racionalizar a Dios, buscarle un porqué a sus leyes. El ocultismo de la luz, aquel objetivo, lidia con la verdad, no teorías fantasiosas. Si bien distintas escuelas y maestros pueden tener interpretaciones y enseñanzas contradictorias, las bases, los principios, tienden a ser compartidos. Esta postura hermética no es un ataque a la metafísica, entendida como rama de la filosofía que busca responder esas preguntas que todos los bípedos debemos hacernos, como quiénes somos y por qué estamos aquí. La naturaleza del todo sería incomprensible para el sapiens. Nuestro nivel de conciencia no nos permite más que tener las siguientes consideraciones, conocimiento analítico a priori y aquello que nos informan las enseñanzas. 1. El todo lo comprende todo, nada existe fuera del todo. 2. El todo es infinito y eterno. 3. El todo es incambiable, inmutable. 4. El todo no puede ser sujeto a operaciones matemáticas, no puede sumarse, restarse, multiplicarse o dividirse. Por ende, el todo es omnipotente, todopoderoso, omnipresente, está en todo lugar, en todo momento, y omnisapiente, lo sabe todo. Mientras es verdad que todo está en el todo, también es verdad que el todo está en todo. Ciertamente puede resultar confusa esta frase, se hará lo posible para aclarar esto. Todo está en el todo, o todo está en Dios, en la mente de Dios. La creación mental existe dentro de la mente del creador. Por otro lado, también es cierto que el todo, o Dios, está en todo. Dios está presente en su creación. Un ejemplo. La Mona Lisa es una creación de Leonardo da Vinci. Puede decirse que la Mona Lisa existe en la mente de da Vinci, así como da Vinci, su esencia, está presente en su creación. Él vive en la Mona Lisa. El todo está en el gusano bajo la tierra, en la partícula subatómica más extraña de la que tenemos noción, así como en las galaxias, nuestro universo, y los universos que podría haber fraguado. El todo está en cada uno de nosotros, y nosotros en él. Pero nosotros no somos el todo, no somos Dios. Somos partículas de Dios, con potencial divino. Seres egoicos y confundidos son quienes se han autoproclamado Dios. Es como la Mona Lisa jactándose de ser da Vinci. Si bien tenemos capacidades creadoras a semejanza del creador, somos partículas en comparación. El todo es mente viviente infinita. Nosotros somos mente viviente finita. Somos poderosos, una dimanación de potencial divino, pero comparativamente insignificantes. La filosofía panteísta nos indica que la naturaleza es Dios. Se acerca algo al concepto, pero no es certera. El todo no es el universo. El todo está en el universo. El universo es finito, tiene un comienzo y un fin. De acuerdo a la teoría del Big Bang, inició hace 13.800 millones de años. El todo es eterno, por lo tanto el universo no es el todo. Es una creación de él, así como otros universos podrían serlo. Para responder esta pregunta, podemos emplear el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. El hombre es un poderoso creador y puede crear de tres maneras, que podemos analizar en función a la creación divina. 1. La primera es procreando, multiplicándose, dando a luz a su descendencia. Este método no es aplicable al todo, pues el todo no puede ser sujeto a operaciones matemáticas, no puede multiplicarse, simplemente lo es todo. 2. El hombre puede crear utilizando materiales. Por ejemplo, puede crear una escultura con rocas, construir ciudades con elementos de construcción. Este método creativo no puede ser propio del todo, pues implicaría que el todo utiliza materiales externos a él para crear la realidad, violando la característica fundamental de que nada existe fuera del todo. No hay materiales materiales externos a él todo. Cabe aclarar que, de acuerdo a algunos, el demiurgo es una concepción de un cosmo creator que crea tomando materiales preexistentes. No es el creador del espíritu, solo de la materia y las almas. 3. ¿Cómo más puede crear el hombre? La forma más deslumbrante, la más inquietante y divina, mentalmente. Todo aquello que el hombre ha creado, ha manifestado, ha manifestado, se ha creado dos veces. Primero, en su mente. Todos los objetos, por ejemplo, una silla, primero tuvo que existir en la mente de alguien, para luego construirse. El todo, crea mentalmente. Esta es una pregunta inevitable que todo aspirante se formulará. Su atención recae en especulación. Ninguna respuesta es plausible. Cualquier posible explicación de mentes finitas para explicar la mente infinita. Es fútil. No tenemos noción. Según dice la tradición hermética, ni siquiera el gran Hermes respondió a esta pregunta. Tal vez, no lo hizo en honor a su axioma. Los labios de la sabiduría están sellados, excepto para los oídos del entendimiento. Implicando que no estamos listos para conocer esto. Entonces, si somos una construcción mental, ¿el universo entero es una ilusión? Sí y no. Siendo el universo una construcción mental, ¿es real? ¿Vivimos en una construcción ilusoria, una fantasmagoría? ¿Es todo lo tangible una fantasía? Ciertamente, el universo es una construcción mental con un principio y un fin. No es el todo. Es transitorio, al igual que nuestros cuerpos. El aspirante mal guiado puede llegar a la conclusión de que todo es una ilusión y de que no tiene sentido vivir en el mundo palpable, ya que éste es irreal, que debe rechazar toda la materia y debe sólo vivir en un plano espiritual que es sustancial. Esta conclusión retrocede al aspirante en su evolución, pues lo pone a soñar de nuevo. Asimismo, es un retroceso para quienes encuentran que la realidad absoluta de todo quiere decir que la vida del sapiens es una alucinación insustancial, que no vale la pena hacer cosa alguna y que no existe la ética, el proceder correcto e incorrecto, pues Dios, o el todo, puede despertar de su meditación en cualquier momento y desaparecer al universo. Las enseñanzas nos indican que la aparición y desaparición de universos no son más que un pestañeo para el todo. La vida de un sapiens repleta de maravillosas experiencias puede ser relativamente insignificante para seres más elevados. Una mosca vive unos pocos días, al bípedo rasurado le puede parecer un pestañeo, pero para la mosca esos simples días fueron una vida entera. El aspirante errado eventualmente se dará cuenta de su error cuando el padecimiento de su cuerpo denso y su cuerpo emocional le dé una buena dosis de sufrimiento para despertar. Ignorar el plano material es absurdo. ¿Por qué? Porque no hay división absoluta, todo es el mismo plano. El universo material es el universo espiritual. Estamos en el plano espiritual. Cuando pateamos una roca sentimos el golpe en el pie. La roca está hecha de átomos. Nuestro pie está hecho de los mismos átomos. Y nuestro cerebro, que percibe la señal nerviosa, está hecho de los mismos átomos. Las aproximadamente cien mil millones de células cerebrales que tenemos son un vehículo, un panel de control para el verdadero ser. Gilbert Ryle, filósofo, a mediados del siglo 20, plasmó pintorescamente la visión dualista de filósofos de antaño. El dualismo nos indica que la mente o alma existe independientemente del cuerpo. Ryle acuñó el concepto Ghost in the Machine, el fantasma en la máquina. La mente es la que manifiesta esa señal atómica, la lleva a la existencia. Y la mente no está hecha de átomos. Es intangible, es suprasensible, es herramienta de la conciencia de la sustancia universal. Estamos hoy parados tú y yo en el plano espiritual. Nada tenemos que esperar para convertirnos en ángeles. Tradiciones ocultistas como el hermetismo ubican a los humanos como seres con infinito potencial. No debemos esperar a morir. El paraíso y el infierno los materializamos aquí mismo. La mayoría de nosotros no tenemos el nivel de conciencia para vivir en planos más entéricos de la realidad. Los cuerpos densos son nuestros vehículos para experimentar y aprender en la frecuencia vibratoria que somos capaces de manejar. No desmiento ni corroboro que pueden haber existido seres humanos que hayan trascendido a planos más entéricos sin morir físicamente. La realidad absoluta es que sí, todo es ilusión. La verdad absoluta instaurada por el todo nos indica que es así. La verdad relativa, aplicable a los seres que existimos dentro del todo como poderosos creadores, conciencias en evolución, que definimos las cosas con conceptos polarizados, nos indica que el mundo matérico, si es real, es tan real como el espiritual. John Wheeler, un físico teórico y filósofo de Princeton, fue quien introdujo los conceptos de agujero negro y wormholes, agujeros de gusano. Wheeler indica que estamos en un universo participativo. El universo es un resultado de lo que estamos haciendo en vida, que el universo se está creando mientras lo observamos. Es conciencia creando, manifestando. La conciencia buscando es una fuerza creativa. Ningún fenómeno es un fenómeno real hasta que es un fenómeno observado. Somos participantes trayendo hacia la existencia, no solo lo cercano y próximo, sino lo lejano y lo pasado. Por lo tanto, vivir en un mundo de sueños es absurdo. No debemos ignorar a Maya, la ilusión, pero debemos ver a través de ella y tener siempre presente la verdad de que somos una construcción mental. Entendamos la paradoja divina, mientras el universo es, no es. Aún así, el universo es lo suficientemente real para los seres conscientes que lo habitan, mismos seres que son tan irreales como el universo en sí. Las enseñanzas ocultistas herméticas nos indican que el proceso de creación llevado a cabo por el todo es denominado meditación o contemplación. El todo, en una meditación, en una etapa inicial, proyecta un aspecto masculino dentro de una construcción femenina que engendra. El todo se embebe en su creación mental, definiendo condiciones y leyes. La altísima frecuencia vibratoria de la mente del todo va ralentándose, reduciéndose, individuándose, segmentándose. Con las vibraciones más lentas, se manifiesta la materia en su forma más cruda. Posteriormente, sigue el proceso de evolución. En las tradiciones védicas, es similar a la exhalación de Brahma, siendo Brahma, Dios y el universo, pues son inseparables. El todo está en todo. Las vibraciones se aceleran, retoman velocidad. De acuerdo al principio del ritmo, la frecuencia va incrementándose. Las unidades se sumergen en conjuntos, en conciencias más avanzadas. Las semillas van germinando y expandiéndose. La mente se pone cada vez más en evidencia, hasta que la creación retorna al todo. De acuerdo a las enseñanzas, este proceso no implica la desaparición del espíritu. Es una expansión de cada conciencia, una expansión hacia el infinito, hacia encontrarnos con la verdad de que constituimos del todo. Así como las amebas constituyen una célula, las células, células, un órgano, los órganos, un cuerpo. La herramienta del maestro, del agente de cambio, es la transmutación mental. Transmutación, es un término alquímico, quiere decir, un cambio por completo, desde la raíz. Es comúnmente aplicada a la configuración de un nuevo material, a partir de otro, sujeto a operaciones alquímicas, como la calcinación, disolución y coagulación. Asumiendo la verdad del principio de mentalismo, podemos definir la transmutación mental, como el cambio, transformación de las condiciones del universo. Todo es mente, la transmutación mental, es el ejercicio, influencia sobre la sustancia del universo, sobre la matriz divina. La magia sí existe, pero su concepto ha sido ofuscado, con fantasías contemporáneas, de apariciones imaginativas, chispas de colores y varitas hollywoodenses. La verdadera magia, es la transmutación mental, la alteración de las cualidades del universo, inscribiéndose en los principios de la verdad, que son leyes inmutables. Alistair Crowley, fundador de la escuela de Telema, define la magia, escrita en inglés Magic, con una K al final, para diferenciarla de aquella de vanos espectáculos, de la siguiente manera, la ciencia y arte de influenciar cambio, de acuerdo a la voluntad. Muchos malinterpretan esta definición, al igual que el axioma del Telema, do what thou wilt shall be the hall of the law, actuar de acuerdo a la voluntad, será toda la ley. Se ha malentendido esto, como obedecer a la voluntad egoica, del falso ser. Sin embargo, Crowley lo deja muy en claro, explica que la voluntad, con mayúscula, es la verdadera voluntad, es la voluntad divina, es moral, del verdadero ser. La magia y la hechicería son reales. Los maestros Michael Tesarion y Mark Tasio las definen y diferencian. Magia es la cualidad o capacidad de influenciar cambio en la construcción de la realidad, de acuerdo a la voluntad divina. Hechicería es la cualidad o capacidad de influenciar cambio en la construcción de la realidad, de acuerdo a la voluntad egoica. El hechicero o brujo que presenta Carlos Castañeda no corresponde a esta definición. Dicho brujo es del shaman, es más bien el mago. Los ocultistas oscuros son hechiceros. Ellos ejercen su influencia basados en la voluntad del ego. La hechicería depende de la segmentación de los bípedos, de la división entre los sapiens. Es el hechizo del miedo, la frecuencia saturnina propagada en la humanidad. El maestro ocultista es capaz de ejercer influencia sobre la mente de otros. La magia es la transmutación mental de sí mismo y la influencia sobre otros. Pero solo es influencia mostrar el camino. No es empujar, no es obligar, es dar el ejemplo. Sin el ejemplo no hay maestro. La magia es propia del ocultista de luz. El hechicero nos lleva a la confusión, al engaño, control mental, a ser víctimas de la matriz saturnina de la esclavitud, el miedo. Una vez que estamos en la mentalidad de miedo, en un modo instintivo, regidos por el complejo reptiliano, al hechicero le es muy fácil controlar y engendrar ídolos o salvadores, ideologías, mascaradas divisionistas, gobiernos, patriotismo, especismo, xenofobia, para que la víctima se sienta cobijada por una agrupación normalizada, de esta manera identificada, protegida y salvada, para que tenga un salvador que la socorra, que tenga a quien acudir o a quien adorar. Todo es mente. La mente está sobre la energía y la materia. Que han existido y existen maestros mentales capaces de alterar la materia, la vibración de los planos densos de la realidad. Es algo posible, lo desconozco. Existen sapiens y seres en nuestro plano físico que son capaces de acceder a niveles vibratorios distintos y son capaces de manifestar circunstancias, que trascienden nuestras capacidades ordinarias. Asimismo, es posible que existan seres en diferentes planos que no percibimos, que puedan manifestar lo que llamamos milagros. Tal vez seres que en algún momento fueron sapiens. Pero este no es el meollo de la enseñanza. La transmutación mental es la magia, es el milagro, es el desarrollo de la neuroplasticidad. La plasticidad neuronal o neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas a lo largo de toda la vida, en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la disfunción o al daño. La neuroplasticidad es conocida como la renovación del cableado cerebral. La transmutación mental, regida por el fuego, por la voluntad divina, es el verdadero ser empoderado, reclamando control absoluto sobre sus capacidades, reclamando soberanía sobre sí mismo. Los seres que despiertan pueden llegar a diferentes niveles de entendimiento de la matriz, del entramado cósmico, niveles que tal vez trascienden la manifestación de su cuerpo denso. Al manejar una conciencia unívoca, la disonancia cognitiva se elimina y el poder espiritual se potencia. Todos podemos ser cristos, podemos ser agentes de cambio y luchar por la verdad. Podemos ser magos y moldear el universo.